Pruebe nuestras opciones saludables Letrero mandó, no me digas qué probar Homero, el Dr. Heber te ordenó comida saludable No recuerdo eso Pues yo sí Comida saludable Tú también, Julius Oí que estuviste en la cafetería de Loreta el viernes a frituras ¿Cómo lo sabes? ¿Hiciste que tu hermano me siguiera? Jester necesita trabajar Le pagué por un cobertizo ¿Dónde está mi cobertizo, Bernice? A los de cebolla, por favor ¿Me prestas 10 dólares de la registradora? Necesito embriagarme para ir a una fiesta Disculpe, un indigente se está bañando en el lavamanos El grupo de karate está aquí y tiene hambre Disculpe, ¿tienen velas aromáticas? Este es un dolor inimaginable Está frío Abogado de demandas por daños personales Señor Simpson, su lesión no fue un accidente Fue... Negligencia Mis quemaduras han afectado... Nuestra intimidad Porque toda la noche hablo de cuánto dinero voy a ganar con la demanda Dinero Lo que me preocupa son sus quemaduras Sanaron con demasiada rapidez No se mueva mientras marco en su cabeza las de tercer grado Ay, Dios mío, duele más que las quemaduras Sí, son marcadores especiales de ácido Homero Simpson recibirá 5 mil dólares después de pagar gastos legales Pague ahora, Krusty No era mi restaurante Vaya, tengo un mal abogado ¿Y qué vas a hacer con el dinero, Homero? Bueno, la Mars de mi conciencia dijo que debemos tener un fondo para los estudios de Elisa ¿Y dónde está el dinero ahora? Lo puse en el banco Es un lugar único En la pared tienen una foto de una pareja anciana caminando en la playa con los pantalones arremangados Eh, Homero, todos queremos caminar en la playa con los pantalones arremangados Pero los bancos no son tan seguros como antes Sí, cuando le das tu dinero al banco se lo prestan a otras personas Eso lo vi en Plaza Sésamo Kermit usaba su gabardina y todo eso Espera, ¿la rana con gabardina también es Kermit? Todas las ranas en ese programa son Kermit Las otras ranas no tienen trabajo Ya lo decidí, no quiero bancos Te diré dónde poner tu dinero El único lugar seguro que queda en este mundo cruel ¿Qué es lo...? No voy a apostar el futuro académico de mi hija No tienes que apostar el dinero El sitio web de póker lo mantiene seguro Y a salvo donde la Comisión Nacional Bancaria no puede tocarlo Un sitio de póker ahora es más seguro que un banco norteamericano Nuestra nación, que se basa en demandas porque los aros de cebolla estaban muy calientes ¿Llegó a esto? Oye, oye, oye No hables mal de este país Comparado con el resto del tercer mundo, estamos bien Abre el archivo, hace el clic y... Invertido Oye, Lisa, mira el fondo para tus estudios ¿Pusiste el fondo para mis estudios en un sitio de póker? Es una operación elegante ¿Ves? El dealer usa una linda corbata de moño Bueno, tengo un fondo para mis estudios Es un sitio de póker Lo importante es que podré estudiar ¡Es un sitio de póker! ¡Papá, por favor! Lo siento, mira mi nueva camiseta Padre de hija con fondo para estudios en un sitio de póker ¿Dónde la conseguiste? La tengo desde hace mucho, iba a desecharla y luego pasó esto ¡Mmm! ¡Mmm! Porque, pues, esos son los Simpsons Viejitos, pues, pero, pues, vamos a quitar la pausa Es una forma de no conducir ebrio La otra es no beber No soy Superman ¡Mamero! ¿Sabes qué día fue ayer? ¡Claro que sí! ¡Feliz, Annie! ¡Cumple! ¡Valen! ¡Semana del tiburón! Ayer fue el día en que teníamos que visitar al abuelo ¿Visitar al abuelo? ¿Qué está? Se les olvidó visitar al pobre ancianito Imagínate su asilo todo triste Diciendo, ay, a ver a qué hora llega mi hijo ¡Súpido calendario! Primero pones el 4 de julio en domingo Y ahora esto ¡Ay, lo discutiremos después! Hablar con el calendario Bien, recuerda el plan Disculparse con el abuelo Cuando pida que lo invitemos a almorzar Señalarle las sobras Y decirle que ya almorzamos ¿Pero qué lo olvidó? Aún me siento culpable Tu padre no estará aquí para siempre Mars, retira eso Bien, estará aquí para siempre ¡Retira eso! Ay, ¿entonces qué quieres? ¿Está aquí para siempre o no está aquí para siempre? O sea Castillo de retiro Recepción Queremos ver a Abe Simpson ¿Ape Simpson? Ah, disculpen ¿Por qué? Lamento mucho decirles que su padre Ah, desaparecido ¿Desapareció? ¿Qué clase de...? Ay, pensé que iba a decir su padre Ah, fallecido No sé por qué pensé que iba a decir eso ¡Depresión es la que tienen aquí! Si le ayudan algo, tal vez lo encontremos cuando el río se deshiela en primavera Aparecen cadáveres Sí Sí, solamente para... Los años de vagancia Guía para encontrar papás en fuga Tiene que haber un indicio en alguna parte Polainas Tirantes El caramelo más duro del mundo Ay, mi madre Para rayar O sea, si es el caramelo más duro del mundo ¿Cómo carajos te lo vas a comer? O sea, ¿cómo te vas a... ¿Te vas a reventar una abuela? Ay, es inútil Esta habitación es como un museo de basura sin significado Igual que todos los museos El cofre del ejército del abuelo Apuesto que las cosas más importantes en el mundo para él están en esta caja Tan preciosa Niño más feo, primer lugar Mira eso Toda la vida de un hombre pateada por el suelo Spiros ¿Qué es eso? El lugar que cambió mi vida Un indicio ¡Vámonos! ¿Tan rápido? O sea, solamente agarraron la primera cosa que vieron y ya dicen que está ahí Bien, primor Veamos ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Diablos! ¡Perdí de nuevo! ¡No! ¿Es en serio que Bart está apostando el dinero a Elsa? No creo que Bart sepa jugar póker O sea, vas a perder todo el dinero, Bart ¡Ah! ¿Estás jugando póker con el fondo para mis estudios? Solo perdí 62 dólares, sin contar mis propinas para la camarera ¡Adi! ¡Quita tus manos de mi futuro! Bien, bien ¡Qué bajeza! Aún para esta familia Fondo para estudios en un sitio de póker Voy a desconectarme ¡Largo de aquí! No, o sea, Lisa es inteligente ¿Por qué no juegas póker? Empiezas a contar cartas Y ya ahora sí ya ganas Inerito más Dos reinas Es un gran inicio Bueno, tal vez pueda recuperar esos 62 dólares Ya le ganó la tentación ¿Ya vieron? ¿Cuatro reinas? ¡Sí! ¡Sí! Apostando, ¿eh? La herramienta de reclutamiento de Satanás Con todo respeto, señor Flanders Necesito privacidad Pues sí, ¿no? Para concentrarte en el juego y ganar mucho dinero O sea, Ned Flanders, ¿qué te importa? ¿Por qué estás vigilando por la casa de los... Por la ventana de los Simpsons? O sea... Por favor Gracias ¿Vas a seguir apostando? Sí, 50 dólares más Hora de jugar con dinero de la casa Oh, es hora de alejarse de la mesa ¿Cómo es que... Que Lisa no pierda su capacidad de asombro? ¿Con qué haces? ¿Cómo hicieron eso? O sea, no me lo esperaba, ¿sabes? No sé por qué pensé de otra forma De que estuviera haciéndolo Que estuviera en Milhouse Creo que se me gusta la muerte Disculpen, ¿han visto a este hombre? No nos gustan las preguntas, amigo Pero solo quiero información Como un reportero entrometido O un policía encubierto Dijo por la policía O un espía de una pandilla rival Oigan Oye, creo que no debiste haber dicho eso En una pandilla O sea, las pandilleras nunca sabes A qué se dedican O sea, es como... ¿Por qué vas a decir policía dentro de... ¿Qué están haciendo? Dave Simpson Él trabajó aquí Bájenlo Bienvenidos a Spiros Yo soy Spiro No el Spiro de letrero Ese es mi hermano Dijo que mi papá trabajó aquí Sí Hace mucho tiempo Cuando la gente cenaba filete Baby H... ¿De qué pudo haber trabajado ahí? A ver, ¿a qué trabajas ahí además? Solamente feo que juegan villar Campaña ¿Y la música? Oh, la música ¡Yo odiaba la música! Mira Qué chido Cuando era joven Se ve chido, ¿no? Porque o sea, se ve joven y con pelito Uh, la la El corazón late más rápidamente Simpson Te pago para limpiar mesas No para escribir canciones Y tú, Marvin Hamlisch Te pago para escribir canciones No para limpiar mesas ¿Qué puedo decir? Me gusta ayudar No tienes remedio No tienes remedio Mi corazón baila cuando tú bailas vals Un momento ¿Quién diría que el papá de Homero sabe tocar el piano y cantar, eh? Canta muy bien Mi papá aspiraba a escribir canciones como Charles Manson Yo no sabía eso ¿Sabes quién cantaría bien esa canción? Yo Rita Laflor cantando una de mis canciones ¿Podría ser mejor la vida de un galopino de 35 años? Mi corazón baila cuando tú bailas vals Si me late más fuerte cuando veo tu mirar Si mejor llama al doctor antes de abrazar Oye, oye, canta mejor ella, eh Las cosas como son, la cantó mejor ella la canción que el que la compuso ¡Calopino! La servilleta de la canasta de pan está abierta y se ve todo ¡Qué asco! ¡Estás despedido! Oye, no puedes hacer eso Él empieza a gustarme Sí Puede gustarte en tu tiempo libre ¿Por qué salí de Grecia? Oh, es cierto, es un desastre Uh Ah, es él, pero de joven, ah, sí, cierto, no sé, se me fue la onda, perdón No volví a ver a ninguno de los dos Si encuentra a su papá, dígale que lo lamenta Spiro Papa Dapa Constanticasianopol Podopolopolus Ah, Papa Dapa Constanticasianopolopolopolopolopolus ¿Y cuál era el nombre de la cantante? Rita Laflur ¡Rita la... ¿Qué? La Flur ¿Una vez más? Ah, lo escribiré para usted Gracias, señor Papa Dapa Constanticasianopolopolopolopolopolopolus ¡Ah! Era más fácil aprenderte, es más fácil aprenderte el nombre de él que tiene como 10 mil nombres, o sea, que Rita Laflur Justamente una Rita Laflur que vive en Springfield ¡Ahí vivimos! Hola, Rita Laflur, ¿conoció a un hombre llamado Abe Simpson? ¿Conocerlo? Yo me casé con él ¿Qué? ¡Oh! ¡Homero! ¡Está casada con tu papá! ¡Woohoo! ¡Tendré dos navidades! ¡Ah, no manches!